Hola, ¿qué tal? Hago este video para saber tu opinión de qué te parecería ser gobernado por una persona que tenga los principios de Dios, que sepa de nuestro Señor Jesucristo y que lo ponga como pilar principal para mejorar nuestro país. Déjame en los comentarios y en este video te dejo quién es. Los parásitos del poder mataron al PAN con una escopeta modelo Xochitl Calibre 666. Con la llegada del supremacismo progresista al PAN, hoy ese partido y Morena son exactamente lo mismo. Pero se los dije, se los he estado diciendo, todos los partidos son lo mismo. Y que quede claro, hablo de las cúpulas cuyos integrantes son promotores de la izquierda populista, comunista y trotskista. Esa es la mala noticia, pero les tengo una muy buena noticia. Pese a que la mayoría del pueblo mexicano se ha quedado sin representación política, no está huérfano. Muchos mexicanos que ya veíamos venir esta ola de traición, hemos estado construyendo un movimiento de patriotas que busca defender los tres pilares que sostiene esta gran nación. Dios, patria y familia, es por eso que les quiero hacer una invitación a este movimiento, a sumarse a este ejército de mexicanos que no va a permitir que nos roben el alma. ¡No! ¡No! ¡No lo vamos a permitir! Estén pendientes, porque muy pronto les haremos saber cómo incorporarse a este movimiento. Llegó el momento de la unidad familia, porque juntos somos más fuertes. Las puertas del movimiento Viva México están abiertas. ¡Viva México! Dios los bendiga. Llegó el momento de la unidad familia, porque juntos somos más fuertes. Seguir el momento de la unidad familiar con fervor. Gracias por ver el video